Hey que tal amigos como estan? Me llamo Guillermo y en este video vamos a ver una de mis rutinas de abdomen como les dije las voy cambiando un dia hago una un dia hago otra en un video anterior ya vimos la rutina de Cristo que le decia o el 70 veces 7 recuerden que en la descripcion del video de hecho le dejo los links de mis videos de esta misma seccion donde por ejemplo va a venir este video de la rutina de abdomen anterior y tambien vienen los links de mi otra seccion de autos en la descripcion del video los invito este video va a ser un poquito rapido debido a que estos dias he tenido mucha pero muchas de verdad muchas demasiadas cosas que hacer entre escuelas, lo del negocio y cosas que he tenido que resolver unos asuntos en cuanto a lo que me dedico y todo lo demas y han sido semanas, dias muy pesados pero lo importante es la constancia y no les voy a fallar de hecho ese punto de la constancia tambien lo mencioné en otro de mis videos anteriores recuerden insisto que el link va a venir en la descripcion de otros videos que les pueden servir de este mismo canal y rapido entonces vamos a la rutina se las voy a explicar primeramente y luego la vamos a ver esta rutina yo le digo los 5 minutos de la muerte porque todo se basa en el numero 5 y lo vamos a hacer todo en 5 minutos lo importante de este trabajo ahora no es la cantidad sino la calidad en 5 minutos vamos a hacer 5 ejercicios diferentes y vamos a hacerlo de cada minuto vamos a hacer 55 segundos de ejercicio seguido y vamos a descansar solo 5 segundos antes de cambiar al siguiente ejercicio me explique nuevamente lo menciono 5 minutos 5 ejercicios por cada minuto va a ser un ejercicio y de ese minuto vamos a trabajar 55 segundos por 5 de descanso y seguido el ejercicio que sigue los cuales veran como dije justamente a continuación y puede no parecer mucho estos 5 minutos pero créanme que para el tercer ejercicio o sea terminándose el minuto 2 se siente como el abdomen está ardiendo se está quemando de lo intenso que estamos trabajando un punto que quiero dejar claro es que por ejemplo la otra vez en uno de mis videos de tiktok donde por cierto también los invito a mi profil de tiktok les dejo el link en la descripción una persona que no tenía los conocimientos y la evidencia me quiso corregir diciéndome que estaban mal hechos mis abdominales porque no estiraba los pies bueno recordemos que los cuadritos el músculo de los cuadritos vaya redundancia se llama recto abdominal o músculo recto del abdomen y esos son los dichosos cuadritos nuestros 6 pack pueden ser 8 pack o pueden ser 4 pack porque es por variante anatómica a lo que voy es esto lo importante al hacer nuestro ejercicio para marcar nuestro abdomen nuestro recto abdominal sobresalga se marque lo importante no es si tiene los pies extendidos doblados o no lo importante es la compresión del abdomen que se comprima que se tense la pared abdominal eso es lo que hace este músculo junto también con los oblicuos los oblicuos son los que se marcan la uve y también hacen compresión del abdomen tensión de la pared abdominal y bueno el oblicuo externo y el oblicuo interno hacen un trabajo parecido y a la vez contrario no nos vamos a clavar mucho en esto de anatomía pero a lo que les menciono otra vez a lo que voy con esto es que no importa si tiene los pies extendidos cruzados un poquito recogidos lo importante es la tensión y la compresión del abdomen así que alguien sin conocimientos de anatomía ni de anatomía de movimiento y tampoco de entrenamiento va a haber ni ir a querer corregirlos no lo digo yo lo dice Gray lo dice Néter lo dice Lohart o sea anatomistas médicos anatomistas en sus libros entonces bueno ya vamos a la rutina y aquí la tienen muy bien vamos a comenzar ponemos nuestro cronómetro usando su celular su tablet lo que sea y empezamos con remos 55 segundos como dije recuerden son 55 segundos sin bajar sin subir el ritmo o sea son continuos al ritmo que nosotros podamos si en esos 55 podemos hacer 100 repeticiones de alguno de estos ejercicios hacemos 100 y si solo podemos hacer 10 pues solo hacemos 10 pero es con el mismo ritmo constante sin bajar sin apretar sin aflojar siempre el mismo ritmo como si fuéramos trotando por así decirlo esto es lo más importante después que terminemos sin necesidad de parar el cronómetro nos detenemos a los 55 segundos que veamos en nuestro cronómetro y dejamos correr los últimos 5 segundos y cuando empieza ahora el nuevo minuto empezamos ahora vamos a hacer compresiones de V crunch de V o simplemente les podemos decir las V igual las que podamos como les decía aquí lo que les mencionaba anatómicamente no importa si tenemos los pies cruzados como yo los tengo en ese momento porque lo importante es la compresión y la tensión abdominal del músculo recto del abdomen pues para trabajar nuestros cuadritos o sea el recto del abdomen no importa si están un poco flexionadas las rodillas no importa si están totalmente estiradas no cambia la tensión de la pared abdominal después de los 55 segundos sigue continuo y al terminar estos 55 segundos otra vez no si nos cansamos podemos bajar la intensidad y luego descansamos 5 segundos como decía si nos cansamos podemos bajar la intensidad pero no parar es seguir esos 55 segundos son continuos lo mejor es seguir con la misma intensidad ahora siguen elevaciones como lo estamos viendo ahora igual realmente no interfiere mucho si están completamente extendidas las piernas porque insisto otra vez lo importante es la compresión y la tensión de la pared abdominal yo las tengo un poco flexionadas las rodillas las piernas en relación al muslo un poquito flexionadas el ángulo de las rodillas pero la tensión abdominal es lo importante entonces como yo les decía tal vez quieran agotar un poco quieran aflojar el ritmo pero lo importante es no parar lo ideal es que no cambiemos el ritmo que no tenga variaciones que sea el mismo ritmo pero si nos estamos cansando podemos disminuir un poco el ritmo antes de descansar estos 5 segundos que se vieron luego vamos a hacer giros atención o crunch con giros o se le puede decir crunch en pausa o crunch congelado con giros verdad no importa los nombres lo importante es que aquí estamos trabajando el recto abdominal junto con los oblicuos ¿por qué? porque hay una tensión y compresión constante de la pared abdominal y aparte estamos haciendo giros ahí es donde trabajamos los oblicuos un poco con estos giros y pues está trabajando el recto abdominal otra vez como siempre y como les mencionaba hace un momento lo importante es no parar lo ideal como decía es que no haya variaciones en el ritmo pero si nos cansamos mucho lo que podemos hacer es disminuir un poquito el ritmo pero no parar no parar son 55 segundos ahora si descansamos 5 vamos a descansar 5 segundos y viene el último a estos yo les digo el salto de león o el salto del tigre ¿sí? porque no es un salto del tigre me refiero al crunch tipo tigre o crunch tipo león porque pareciera que vas a hacer un salto del tigre pero acostado y pues como decía ya son las últimas para que vean no que venías muy león ya son las últimas estas son muy sufridas si se fijan al estirar los pies los dejo flotando ¿ven? ahí se quedan flotando al extenderlos no los apoyo los apoyo al contraer ¿por qué los dejo flotando? porque ahí puede aumentar un poco la tensión abdominal no tengo un punto de apoyo ahí al estirar hay tensión ahí al estirar hay tensión y al obviamente flexionar hay tensión al estirar hay tensión y al flexionar hay tensión entonces eso es muy importante la tensión tensión del abdomen compresión de la pared abdominal muy bien y terminamos ahí está el tiempo y bueno esta fue la rutina como pudieron ver de fondo tenía mi tablet para que vieran que no hacía trampa que eran los 5 minutos seguidos ustedes pueden usar pues su celular su tablet lo que sea cualquier cronómetro vieron que es intenso llega un punto más o menos a la mitad donde ya te sientes gastado y eso es lo importante de que el abdomen está trabajando muy constante haciendo mucha tensión esta rutina es para gente un poquito intermedia o más avanzada si son muy principiantes lo que pueden hacer es en vez de 5 minutos solo hacerlo 2 o 3 o recortar hacer 30 segundos de trabajo o 40 y descansar 20 o 30 segundos si quieren hacerlo 5 minutos la modalidad de 55 segundos por 5 de descanso es insisto para gente avanzada puede ser muy difícil para alguien que sea principiante y bueno si les gustó el video denle un like los invito también a suscribirse a mi canal esto de verdad me ayuda mucho a crecer y me motiva mucho a mejorar el contenido para ustedes también en cuanto a los comentarios siempre estoy al pendiente y agradezco mucho sus comentarios cualquier duda sugerencia inquietud todo siempre estoy al pendiente de tratar de ayudar apoyar y comentar cualquier duda que tengan o si puedo aportar algo o también si tienen alguna observación en cuanto recibí también unas observaciones en un video de tiktok donde mencionan mi postura que se puede lastimar un poco yo tengo la espalda un poquito encorvada porque pues durante más de 10 años he entrenado artes marciales y entre esas artes marciales que he entrenado he entrenado lucha lucha libre lucha olímpica y las caídas el estar siempre curveando la espalda para caer y absorber el impacto y todos los azotes hicieron que mi espalda se curveara un poco para por así decirlo protegerse verdad agarrando la forma de las maromas que haces constantemente siempre pegar tu barbilla al pecho cuando te echas una maroma pero tienes mucha razón hay que cuidar nuestra postura he puesto atención últimamente a eso porque de hecho ya tengo tiempo que lo había notado aunque tengo años con esto de hecho se podría decir que no es precisamente un problema tanto postural pero claro el tanto estar estudiando leyendo en la compu la gente que trabaja en oficina o que se dedica mucho a estar en la computadora lo entiende tenemos que cuidar nuestra postura esto es muy cierto tal vez la he descuidado yo un poco y les recomiendo mucho un corrector de postura por ejemplo este que tengo aquí para ponérselo pues primero pegan tiene su adhesivo aquí olvidé el nombre como se llama esa cinta mágica ya que está puesto lo pueden ajustar más me ha servido mucho últimamente usarlo porque si te obliga a echar tus hombros para atrás para que el pecho esté como debe estar en su posición un poquito más hacia adelante los hombros hacia atrás y que nuestra postura esté correcta nuestra columna recordemos que tiene dos tipos de curvaturas anatómicamente que es la curvatura primaria y la curvatura secundaria la curvatura primaria se llama así porque es como estamos primero o antes de nacer cuando somos feto o como quieran llamarle pero porque luego me meto en eso de ya saben verdad lo que todo lo lo nuevo que se está moviendo en ideologías pero bueno cuando antes de nacer estamos en el útero nuestra curvatura es así esas curvaturas se llaman curvatura primaria las que se quedan así son las curvaturas de las vértebras torácicas en la columna a la altura torácica y también la sacra y coxigia luego se forman al nacer nuestras curvaturas secundarias que son las que le dan apoyo que en vez de estar así están contrarias que son las de las cervicales y las lumbosacras eso es pues al tener esa curvatura secundaria primaria secundaria primaria pues hay un mejor soporte de la columna porque permite una flexión y una extensión de la columna y pues nuestra curvatura primaria del nivel torácico es la que más empieza a doblar y a doblar hacia adelante porque tenemos nuestros hombros hacia adelante escribiendo en la computadora leyendo y a veces nos olvidamos de mantener esa postura correcta entonces esto les puede servir mucho no es nada caro de hecho les dejo el link de donde lo conseguí yo es muy buena opción no es nada incómodo inclusive puedes ponértelo encima debajo de la ropa no es insisto nada incómodo y hasta se ve bien si te lo pones encima de la ropa y puede combinar con el color que traes lo puedes ajustar todavía más si quieres sentirte un poquito más obligado a estar derechito bueno pues se lo recomiendo bueno y por mi parte es todo les agradezco enormemente haber visto el video los invito nuevamente suscríbanse a mi canal si les gusta mi contenido recuerden me llamo Guillermo y hasta pronto amigos adiós adiós Gracias.